Hola, en este video vamos a hablar sobre una Dell Inspiron 15 del año 2015 La tarjeta es LAB843P, cortesía de Junior, que me la pidió en uno de los videos anteriores Específicamente la 3D5V, pero bueno, tenemos que ir primero a los otros voltajes que vienen antes de ese 3D5V Entonces, si nos vemos aquí, en la segunda página, ven que tiene, bueno, es un equipo muy actual Igual, utiliza DDR3L, de 1.35V, un chip completo para todo Y bueno, vamos a irnos aquí, nos indica todas las fuentes que tenemos, con sus entradas y las salidas Entonces, bueno, vamos a la página 44 Quiero agradecer a todos su apoyo, ¿no? En todo este tiempo, ¿verdad? Que me apoyan comentando, compartiendo, dando las donaciones De verdad que, bueno, muchísimas gracias Este es el conector Entonces, básicamente, bueno, esto tiene un flex Y los 19V, bueno, si yo mido aquí, 1 y 2 Simplemente, bueno, aquí tengo nada, R0 En el 3, aquí tengo 3.3V, ¿no? Bueno, ¿por qué 3.3V? Bueno, porque esto viene de lo que es el bus de comunicación del cargador ¿Verdad? Utiliza el Dell en su pin central Utiliza, se comunica con el KVC, dándole, ¿cómo decir? Con todos los vatios que tiene Su voltaje, el serial y todo eso Entonces, en caso de que haya algún problema Él te va a poner en la pantalla Cuando inicia Te dice, te da una advertencia En el BIOS, pues, mire, este cargador No es de 65V, utiliza uno de 90V Este, o reemplace lo X, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a tener aquí 3.3V Y en el 5 y 6 vamos a tener 19, ¿ok? Y bueno, ya en los otros videos He hablado sobre estos específicos, uno por uno No lo voy a seguir haciendo Porque si no se va a hacer muy aburrido Para el que ya tiene un tiempo en el canal, ¿no? Este, si ustedes quieren Vayan a los videos anteriores, ¿no? De la secuencia de inicio, de lo que pasa Cómo funciona un equipo Cómo son los transistores Estos son transistores, diodos Vayan a todos esos videos Y donde los explico con mayor detalle, ¿no? Entonces, básicamente tengo los 19 Y se me va a quedar aquí Pero como tengo este divisor Tengo 200.000 y 47.000 Me va a poner 3.6V aquí ¿Ok? Lo que me va a permitir es que estos 19 pasen Además, aquí se llama DCIN Después ellos le llaman Además, son los 19V que pasó Esta, este, este MOSFET ¿Qué falla puede tener? ¿Puedo tener? Bueno, que aquí tenga cero, ¿no? Cero Entonces, bueno, para yo garantizar Que yo tenga aquí 19V Obviamente, no puenteo, ¿no? Nada de puenteo Yo necesito que en el Power Charger AD OFF Que es el que me va a apagar El, 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 el cargador Este en cero ¿Por qué? Porque al estar en cero Este, está unido Este es un transistor digital, ¿verdad? Entonces, bueno, en la base No tengo nada tampoco en el emisor Porque es tierra, cero y cero No hay diferencia de voltaje Por ende, no va a pasar ninguna corriente Entonces No me va a cerrar 3 y 1 ¿Ok? No me lo va a unir Entonces, esto es como si no existiera Entonces, eso, estos 19 Al no ver que hay ningún paso A, a, a tierra Simplemente no hay, no pasa la corriente Y no me une 1 y 3 Entonces, me permite que este divisor se cumpla Pero en caso de que yo tenga aquí 3,3 Yo le aplico 3 voltios aquí Y aquí tengo cero Tres y cero Sí, ¿verdad? Se cumple la, tengo P en la base Cero en el emisor Entonces, me va a pasar esta corriente Que me va a saturar y me va a cerrar 3 con 1 Entonces, ahora Sí voy a tener esta tierra aquí La de off Y estos 19 que están aquí Sí van a ver esa tierra Y se va, van a pasar una corriente Entre 3 y 2 ¿Verdad? Y me va a unir 1 con 3 ¿Ok? Entonces, al unirme 1 con 3 Voy a tener 19 aquí Y 19 aquí Y por eso voy a tener cero ¿Ok? Sencillo, ¿no? O sea, que yo para tener cero Para tener 19, perdón Yo tengo que tener en PowerChall of Este, cero Ah, Leo, mira No, lo tengo en cero Pero igual tengo 19 aquí en la puerta Y por eso me da cero Bueno Uno es que puede ser que esto esté pegado Como ya lo he comentado Que este condensador esté pegado también Esté en corto Entonces me une Estos dos puntos ¿Ok? Este Que esta resistencia esté abierta Entonces no, no me No, no ve la tierra ¿Ok? Pudiera hacer eso Como, como Entonces, continuando Entonces, bueno Tengo la de más Que son los 19 Y me va a pasar Por este MOSFET Y me va a hacer Si yo tengo PowerChall Hace Ok En 3 voltios Me va a poner tierra aquí Entonces se me va a cumplir Este divisor de voltaje Y voy a tener 1.7 Entonces Voy a tener 19 voltios En esta resistencia ¿Verdad? Que aquí Este DCVAT Es si Son el cargador Que me alimenta Todo lo demás ¿No? Lo habíamos hablado Entonces ¿Qué pasa? Yo necesito Que Si hace Si PowerChall Hace Ok Está en 0 Él no va a ver Estos 19 voltios No va a ver esta tierra Entonces simplemente Va a ver 19 19 Y bueno 0 Ok No va a permitir Que pase la corriente Para allá Entonces es Power PowerChall Ok Está en 3.3 ¿Y de quién depende? Bueno Depende de Este señor 3.3 Auxiliar Auxiliar S3 Ok En caso de que haya Algún problema Con esta señal Aquí Por ejemplo Que lo tenga en 0 Entonces Bueno No me va a cumplir Esta condición Y por eso Que no voy a tener Los 19 Aquí Ok Este Necesito Bueno Empezar a medir ¿No? Y bueno Medimos que Lo primero que hacemos Es medir el Cargador ¿Verdad? La fuente Que él va a entrar Por el VCC Viene por los 19 voltios Ok Además 19 voltios Después Lo que voy a medir Es Acuerden Es el El voltaje De referencia Que le llaman Red Que es 6 voltios Ok 6 voltios Este No No conseguí La hoja de datos Del VQ 24737 Usted le conseguí Creo que el 35 Y claro Hay unas cosas Que no No son iguales Pero bueno Tampoco le puse Mucha atención Pero bueno Ya Ya hemos visto La mayoría De estas De estas De estos voltajes ¿No? AC Detect Es Los 19 Que pasan Por este 309 mil Y 47 mil Y me causa Este Que haya una división Y tenga 2,5 Ok Este Yo necesito AC Ok Si AC Detect Es Mayor A 2.4 Y menor Que 3.2 Él me va a poner Esto Colector abierto Es decir Que estos 3.3 Los voy a tener Aquí Y por ende Esta señal AC Que ahora va Aquí en el KBC Va a estar 3.3 Entonces Él 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 Piensa que El cargador O sea Ya lo comprobaste Está bien Entonces Lo Lo tiene Como bueno Ok Este CMP Out CMP In No sé Si es algo De Que tiene que ver Con algo De De una comparación Porque como les digo No pude ver Internamente Aquí Pero bueno Básicamente Si nos guiamos Por el circuito Podemos dar Que esto Es aproximadamente 3.2 Voltios Y el CMP In Viene De este Que se llama Power Charge Out Y E Out Que va a estar Entre 0 Y 3 Voltios Viene por este Divisor Y va a dar Aproximadamente Entre 0 Y 1.8 Este depende De este E Out ¿Por qué? Porque miren Como dice Power Charge Out Y Power Charge E Out Es el mismo Que está aquí Entonces Esto tiene que ver Acuérdense Con La corriente Que sale ¿No? Y esto es 20 veces La diferencia Entre ACP Y ACN ¿Ok? Acuérdense Que Pasan 19 Y aquí va a haber Una pequeña Caída Muy mínima El cual La va a restar Y la va a multiplicar Por 20 Y ese va a ser Este valor Que me va a dar aquí Entre 0 Y no más de 3 ¿Ok? Igual La diferencia Entre estas puntas Entre estos extremos No puede ser mayor A 0.5 Y lo mismo Pasa aquí Que es con lo que Censa La corriente De la hora De la batería ¿Ok? Este Censa Corriente del cargador Y esta es la corriente De la batería ¿Ok? Bueno Aquí El CS SSL SDA Es quien La batería ¿Ok? De la batería Y esta conectado ¿Verdad? A 3.3 A auxiliar KBC Después lo vamos a ver Y Lo que hace Son estos Bus de comunicaciones ¿Verdad? Que los medimos Con un osciloscopio ¿Ok? Claro Pero esto es cuando Ya la batería Está conectada ¿No? Este es el 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 Límite de corriente Acá Bueno Que es 3.3 Aquí Pasa por este 100K 59K Y va a dar Aproximadamente 1.22 Este es lo que le llaman El Boost Mode Boost Mode Es algo que cuando Por ejemplo Si el cargador Apuérdense que cuando Nosotros tenemos El equipo Él se alimenta Del cargador No de la batería ¿Ok? Es lo que hace Que mientras Cretamos el cargador Él carga la batería Pero se alimenta Del 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 cargador ¿No? Entonces El Este Boost Mode En caso de que De que el El equipo Como tal Consuma más De De lo que Le da al cargador Él se apoya En la batería ¿Ok? Como que Pide un poquito De batería Para poder compensar Y ya después Vuelve otra vez ¿Ok? Este claro Esto cuando está Corriendo ¿No? Aquí No sé si es algo que Está en 3 voltios Pero bueno Va y viene ¿No? Como tiene este asterisco Perdón Este numeral Es algo que Va a estar algunas veces On Y otras veces off ¿No? Encendido Y apagado Este Así que esto no nos preocupamos Si el equipo no enciende Nada Y bueno Este Ahora de este lado Bueno ya sabemos ¿No? Que este es el El bootstrap Este es el que me alimenta Este high driver ¿Ok? Aquí voy a tener Pueden ser más de Voy a tener 28 30 voltios a cero ¿Sí? Para que Me 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 cierre Y me abra este mosfet Voy a tener los 19 voltios aquí Que Los va a lanzar a tierra Switchando estos dos ¿Ok? Ya lo hemos visto En lo que Lo que es el controlador BOC Y bueno Me carga este Esta bobina Y me alimenta La batería ¿No? La fase Acuérdense que Es la entrada Él va sensando Como si Si te está dando bien El Si lo que te está mandando Es lo correcto El El low driver Este El de abajo ¿Ves? Alrededor de No pasa más de 7 voltios Por ahí Para poder Este Mover Este Este mosfet De abajo Y bueno Habíamos hablado También ya De esto ¿No? Que era del Lo que sensaba La corriente De la batería Y bueno Ya tengo los 15 minutos Eh No se me Escapó nada No Bueno Espero que les haya servido Por lo menos Este primer video Para esto Vamos a continuar Con la fuente De 3 y 5 Y bueno Cualquier duda Sobre este equipo No olviden escribirlo En los comentarios ¿No? Y no olviden suscribirse Para futuros videos ¿Ok? Muchísimas gracias